Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar quiero mandar saludos a Edwin Alejandro Requena. En esta ocasión les traigo a Goku en modo dios, no oficial, es fanfic. Como ya saben, en la caja de descripción está el oficé, nombre, color, la marca y en qué lo utilicé. Porque lo quieren ver adelante. Espero que les guste, así que empecemos. Gracias por ver el video. 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 Bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado. Deja tus comentarios. Suscríbete si no lo has hecho. Gracias por ver estos videos. Y nos vemos en el siguiente. Bye.